Le comunicamos a quienes están en las tribunas que, una vez vistos los cuatro proyectos que tenemos hoy día, que son todos de fácil despacho, viene la votación a eso de las 12.20, 12.30 del día. Tiene la palabra el diputado Pepe Auta. Gracias, presidente. En el mundo de hoy, la nacionalidad no es sólo el hecho fortuito o determinado de nacer en un territorio. Es también una opción, es también un acto de voluntad personal e intransferible. Y Yasmany eligió Chile. Y no eligió el paraíso ni la riqueza. Eligió Chile para luchar por su vida, por su disciplina deportiva, por su futuro. No fue Chile quien lo fue a buscar. Podría perfectamente haber escogido otro territorio y decidió clavar su bandera en este territorio, en Chile. Y nosotros debemos abrazarlo. Si no pesara 130 kilos o más y tuviera un metro 96, yo le daría un abrazo desde acá. Pero es riesgoso abrazar a Yasmany Acosta. Aunque desde esa fortaleza física se esconde, y en verdad poco escondido está, una humanidad tremenda, una sencillez, una bonomía que nosotros debemos saludar. No ha sido fácil en Chile, digámoslo, para Yasmany como para muchos otros. Él ha debido trabajar, por supuesto, como guardia por su natural intimidación que genera su físico. Ha podido trabajar como guardia al mismo tiempo que entrenar. Y por supuesto, nos ha dado éxitos deportivos. Se puso la camiseta de Chile, clavó la bandera de Chile en territorios muy lejanos. Y seguirá haciéndolo. Pero la verdad es que para mí lo más importante es que generará escuela. Lo más importante, lo que más me cautivó, es cuando me contaron de la federación, que él estaba enseñándole a jóvenes, y en particular un joven de 15 años del internado Barros Arana, probablemente el futuro de la lucha, saludos a mi compañero, le está enseñando a Yasmany. Y yo creo que Yasmany, espero, Yasmany, tenga muchos hijos. Y no me refiero solo a los niños a los que le enseñen, sino también hijos, derechamente, en Chile. Y que contribuyas a enriquecer el patrimonio genético, el patrimonio cultural, el patrimonio deportivo de Chile. Y yo lo que digo de Yasmany, lo digo también por esos miles de haitianos, representados hoy día por Jamboseyur Coliqueo, ciudadano de Estación Central, que nunca ha olvidado por los demás su población Los Nogales, a la que recurrentemente visita y juega, no puedo decir esto porque está prohibido para los profesionales jugar en los terrenos deportivos, pero quiero decir que, Yasmany, seas bienvenido. Yo estoy seguro de que lucharás con todo tu corazón, con todo tu talento, con todas tus condiciones naturales por Chile y por su gente. Muchas gracias, Yasmany, por aceptar esta decisión de esta Cámara. Muchas gracias, diputado Pepe Aot. A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica...